Ah, pero qué cocos, ¿dónde estoy? Es verdad, estoy en mi trabajo, no tendría necesidad de trabajar si alguien dejara sus super gracias en este video. Seguramente me quedé dormido por andar viendo los streams del mexican, pinches streams aburridos. Hola, 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 bienvenido a tu nuevo trabajo en Freddy Fazbear Pizza, te va a tocar ser guardia nocturno durante estos días porque tienes una mala fama y no te aceptan en otros trabajos. Dicen que te robas los chetos de los locales y no los pagas. Tu trabajo es cuidar que nadie se meta a robar a los animatrónicos y los venda por kilo. Tienes una tableta en el escritorio con las cámaras de seguridad y el juego del chavo cart. También tiene Google, pero por lo que más quieras no revises el historial. Te lo pido por favor, tengo esposa. Te fuiste a robar los chetos, ¿verdad? ¿Y a quién le importa? De todas formas, el video ya va a iniciar. Pero aún no te digo todo. Ah, me lo dices luego. Solo deja que la pantalla se ponga en negro. ¿Y eso va a doler? Solo un poco. Advertencia Este video contiene descripciones grotescas, así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador. Todas estas ficticias. Se recomienda la discreción del espectador. Ah, Five Nights at Freddy's. Para muchos, una buena franquicia de terror. Para otros, su infancia. Y para mí, mi primera paja. A ver, no vamos a aturarnos en introducciones. Ya todos conocemos esta carta de amor a los videojuegos indie. Esta franquicia creada por Scott Cawton fue todo un hito en YouTube. Todos nos entretuvimos viendo a nuestros youtubers favoritos, jugando noche tras noche de estos aterradores juegos. Todos alguna vez jugamos estos videojuegos y pusimos a prueba todos los consejos que nos daban estos youtubers. O, como es en mi caso, nos la pasábamos noche tras noche jugando todos los juegos que los fans hacían para divertirnos y pasar un terrorífico momento. El día de hoy no estamos reunidos aquí para analizar a la obra en general o para revisar los juegos hechos por los fans. El día de hoy estamos reunidos aquí para revisar una serie de horror analógico de Five Nights at Freddy's. Oh, sí, culones. Seguramente ustedes ya conocen a Squim, skip a este güey. Este chico es un talentoso artista que se dedicó a crear la mejor serie de terror analógico referente a Five Nights at Freddy's. Al inicio este video iba a ser del remake, pero funaron al creador y la dejó inconclusa. Así que el día de hoy explicaremos y analizaremos cada mínimo detalle que Squimp, es, es, que este cabrón tiene para ofrecernos. Y antes de cualquier cosa. Solo queda advertirles que esta serie se creó en una etapa muy temprana del lore de Five Nights at Freddy's, y que muchas cosas pueden cambiar. Ni los nombres ni los eventos van a ser 100% fieles al canon. Tómense esta serie como una introducción a Five Nights at Freddy's y no como un complemento, culones. No quiero ver comentarios de que tal cosa no fue así, porque acabo de decir esta advertencia. Así que pórtense bien los comentarios, o les va a tocar pura bala fría. Oye, mexican, pero... Silencio, que es momento de presentar y agradecer a los preciosos miembros nivel musa del canal. Un gran shoutout y un besito en la colita para Jason William, para Budarki, que ya regresó a los culones musa. Ya se te extrañaba, Budarki, te dejamos tu silla calentita. Para Setorro, para mi viejo Pra, para Keiko, dios de los códigos postales. Para Cronan, el gran tirano. Para Takubo 18, que sigo enojado contigo, no se me ha olvidado. Para Pepinazzo, el peor jugador de todo Valorant, ya borra tu cuenta, por favor. Para Dandajin, la mejor artista, qué bonitos dibujos haces. Por cierto, te quiero mucho. Y para mi padrino, el gran Chocolate Bot, Ewe, que en el último stream de YouTube donó muchísimas membresías. Si tú no tuviste una, fue porque no te pasaste. Te quiero mucho, culón. Es tu momento de honrar al padrino de este canal. Todos, en este momento, es el instante. Comenten aquí abajo, Chocolate Got. Vamos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Recuerda que tú también puedes salir en este gran espacio, uniéndote a los miembros del canal, picándole al botón unirse, que se encuentra al lado del botón suscribirse, que ya debiste haber presionado. Puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades. Muchas gracias, culones nivel musa, por patrocinar y apoyar al canal. Así que, sin más dilación, agarren sus mexilomitas, su mexicola y su gorrito de Kirby. ¿Qué? ¿No tienen uno? Porque estamos a punto de adentrarnos a una de las series de terror analógico más terroríficas de todo internet. Prepárense, porque vamos a inmiscuirnos en el terrorífico universo de las cintas VHS de Five Nights at Freddy's. Comencemos, culones. Video manual de Fazbear Entertainment. Welcome to the Fazbear Entertainment's maintenance video manual. This tape will cover the instructions on how to clean out your state-of-the-art animatronic characters. Each animatronic has the same cleaning procedure. First, reach behind their neck and press the red button. This will set them into maintenance mode. Second, press the blue unlock button on the back of the head. Remove the upper jaw carefully, then detach the lower jaw. Third, press down on both shoulders to unlock the shoulder joints. Remove both arms. Finally, take the torso piece and lift it upward until it is completely removed. Climb inside the torso and accept your death. Bien, culones. Repasemos. Este video nos presenta un video manual acerca de Fazbear Entertainment. Más precisamente, para los empleados. Este video le enseñará a los empleados cómo desmontar a los animatrónicos, para que así su limpieza sea no solo más fácil, sino que también más segura. Cuando comienzan a desmantelar a Freddy, podemos ver un endoesqueleto. Pero más allá de eso, en su torso, podemos apreciar una censura en un cuadro negro, así como también chorros de sangre tanto arriba como abajo de este. Creo que es más que obvio lo que oculta esta censura. Obviamente, abajo de este cuadro negro se oculta el cadáver de un niño. Un niño que fue asesinado a manos de William Afton. Como ya lo sabemos, en la historia original de Five Nights at Freddy's, William Afton asesinó a cinco niños. Y el cadáver de estos cinco niños los metió a cinco animatrónicos. Básicamente, esta cinta nos muestra a un empleado de Fazbear Entertainment encontrando el cadáver de un niño tras hacerle mantenimiento a Freddy. Si no sabe nada de Five Nights at Freddy's, que lo dudo, guárdense el nombre de William Afton, porque va a ser muy, pero muy importante para después, culones. Prueba de movimiento de las articulaciones de Bonnie. Prueba de movimiento de las articulaciones de Bonnie. Benny. Brazos. Dedos. Piernas Orejas Ojos Mandíbula Ojos Ojos Bien culones Es hora De analizar Este video es de lejos uno de los más importantes de toda esta serie Que, por alguna razón, no sé por qué se lo saltan en los análisis de esta serie Este video nos muestra una prueba de movimiento de las articulaciones de Bonnie Básicamente un video que muestra la movilidad completa de los animatrónicos Por si llegar a ocurrir algún inconveniente técnico que afectara el funcionamiento de estos Al principio comienza todo bien, Bonnie comienza a mover todo lo que se le indica Brazos, dedos, piernas Pero todo cambia repentinamente cuando a Bonnie se le indica mover las orejas Puesto que al parecer Bonnie no puede mover ni las orejas ni los ojos O más bien... No quiere Puesto que a partir de aquí, Bonnie deja de hacer movimientos robóticos Y comienza a moverse de una manera inteligente Como si Bonnie hubiera dejado de ser... Un robot Al final de este video aparece un regalo Y arriba de este aparece Puppet Esta escena hace referencia al minijuego de Five Nights at Freddy's 2 Da regalos Da vida En este minijuego controlamos a Puppet Una marioneta poseída por el alma de una niña Más adelante hablaremos de esto culones Mientras... Guárdenselo En este minijuego Puppet comienza a darle regalos a los 4 animatrónicos principales Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Para más tarde... Darles vida Si desconocen la historia de Five Nights at Freddy's Puppet fue quien le dio vida a los animatrónicos Y quien ayudó a que el cuerpo de los niños dentro de los animatrónicos Controlaran a estos... Mediante su alma Y es precisamente este video el que nos lo muestra Primero vemos como Bonnie comienza a hacer movimientos robóticos Y más tarde... Comienza a desobedecerlos Para moverse a voluntad Gracias al alma del niño que se encuentra dentro de este Todo esto gracias a Puppet El cual... Le dio el regalo... De la vida Al final de este video podemos ver como del regalo aparece Golden Freddy Golden Freddy es muy especial No solo para esta historia Sino también para todo Five Nights at Freddy's Ya que Golden Freddy también es poseído por el alma de un niño Pero el alma de este niño es la más importante de todas Más tarde hablaremos de esto culones Mientras... Guárdenselo en la cabeza Verificación de prueba de sonido Asegúrese de que los altavoces izquierdo y derecho estén colocados correctamente Si no está seguro Revise el folleto El audio se reproducirá en 3 segundos Si Chica ha respondido correctamente Ella debería estar viendo a la izquierda El audio se reproducirá en 3 segundos Si Chica ha respondido correctamente Ella debería estar viendo a la derecha El audio se reproducirá en 3 segundos Si Chica ha respondido correctamente Si Chica ha respondido correctamente Ella debería estar viendo a la izquierda El audio se reproducirá El audio se reproducirá en 3 segundos Esta música me hace sentir mejor Me hace pensar acerca de las aves Me gustan las aves Son bonitas Una vez Vi a un ave durmiendo en la nieve Así se sienten las pesadillas Se sienten como si durmieras en nieve No te puedes levantar Está muy frío como para poder levantarse Las cosas no respiran cuando duermen en nieve Yo no puedo respirar Yo no puedo respirar Bien personas a las que les molesta que use culones a cada rato Analicemos Este video nos muestra una verificación de respuesta al sonido Básicamente estas verificaciones son para ver si los animatrónicos Responden al sonido correctamente Dependiendo de donde venga este Para que así estos puedan ser más interactivos con los niños A la hora de que ellos convivan en el restaurante Al inicio parece ir todo bien Chica responde perfectamente a los dos primeros sonidos que se le ponen Hasta que al parecer La cinta se traba Y ya no se nos muestran más respuestas de sonido Y en su lugar se nos muestra un monólogo de chica O debería decir Un monólogo de Angie Collins Más tarde andaremos en esto culones Mientras sigamos revisando En este monólogo Angie Collins se dirige a nosotros Bueno, no a nosotros Se dirige a una persona en específico Pero más adelante descubriremos de quién se trata En este monólogo podemos ver cómo Angie nos habla acerca de la muerte Y sobre cómo se siente Ella se refiere a la muerte como pesadillas Aquí Angie nos explica acerca de sus gustos Y de cómo ella siente un gran frío Y una gran sofocación Pues esta es la definición de Angie De cómo se sienten las pesadillas De cómo se siente la muerte Al final de esta cinta Se nos muestra la cara de Angie al lado de Chica Puesto que Si aún no lo lograste deducir Angie Collins fue la víctima de William Afton Una niña asesinada La cual desafortunadamente Acabó dentro de Chica Y con ayuda de Puppet Ella pudo controlarla Este video no solo nos muestra la desesperación de Angie Y el sufrimiento que siente Al estar dentro de un animatrónico medio viva Sino que también nos muestra que estas cintas Que en principio eran propiedad de Fazbear Entertainment Están siendo modificadas No solo porque sí Sino que están siendo modificadas para alguien en específico Podemos suponer que los animatrónicos poseídos por el alma de los niños Están de alguna forma modificando las cintas Que ya se encontraban en Fazbear Pizza Para lograr enviar un mensaje a alguien Por el momento este alguien se nos es desconocido Pero tengan presente que los niños Están modificando estas cintas Para lograr mostrarle a alguien La verdad ElMP3 de la Pyrr Cortana Lo que me dicen El corta de la Pyrr wird El corta de la Pyrrот De la Pryr-Cove In your lingo, that would be... Three minutes! Shiver me timbers! Three minutes! I better see some crew over at the carton, or I'ma toss Freddy and his merry band in Davy George's locker. Or worse... I'll start asking for raises! Yar, that's right! That got your attention! I'll see you, we landlubbers, over there! Hey there, buccaneers! The pirate cove show is beginning in about... Er... Three sailor minutes! In your lingo, that would be... Three minutes! Shiver me timbers! Three minutes! I better see some crew over at the carton, or I'ma toss Freddy and his merry band in Davy Jones's locker. Err, or worse... I'll start asking for raises! Yar! Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. VIEWING OF THIS TAPE IS PROHIBITED, DISCARD IT IMMEDIATELY VIEWING OF THIS TAPE IS PROHIBITED, DISCARD ITSELF What's the matter Foxy? I thought you wanted an audio I thought you wanted an audio Muy bien, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo Este video es muy importante, ya que nos da muchísimos, pero muchísimos datos Pero primero, vamos a analizarlo poco a poco Como nos lo dice su nombre, este video es el que se mostraba antes de que se iniciara el show de la Pirate Cove Un lugar apartado del escenario principal donde el animatrónico Foxy daba su espectáculo En este video podemos ver como Foxy nos relata que faltan 3 minutos para que comience su show Para que así los niños se fueran preparando y comenzaran a prestar atención Lo curioso es que, luego de esto, se nos muestran 5 siluetas de 5 niños Y de un momento a otro, una silueta se desvanece Y el video se vuelve a reproducir, esta vez sin música Cuando esta repetición termina, una silueta de las 4 restantes también desaparece Y una vez más, comienza el bucle En este nuevo bucle, ya no se escucha Foxy, ni la música que lo acompañaba En su lugar, se repite una y otra vez La frase Está prohibido ver esta cinta, deséchela inmediatamente Esto haciendo alusión a que esta cinta fue editada Y que los encargados de todo Fazbear Entertainment la encontraron Y una vez vieron su contenido, decidieron poner esta advertencia Para que cualquier curioso que la viera se asustara Y la sacara antes de que viera por completo todo el contenido de esta Oye mexican, pero... ¿Qué no dijiste que estas cintas fueron editadas por los animatrónicos para alguien? ¿Cómo es que entonces los encargados de Fazbear Entertainment encontraron esto? Si se supone que estas cintas fueron hechas para que las viera una persona en específico Y no para que las viera cualquiera ¿Cómo explicas esto? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera Todas las cintas que estamos viendo fueron editadas por las almas de los niños Que poseen a los animatrónicos para una persona Pero estas cintas no fueron puestas a simple vista para que cualquiera las viera No Estas cintas fueron escondidas en los animatrónicos Para que esta persona los revisara y se encontrara con estas cintas dentro de los trajes de los animatrónicos No se preocupen que más tarde nos darán más datos que confirmen esta teoría La razón por la que esta cinta fue encontrada por las personas de Fazbear Entertainment Fue que esta cinta fue escondida dentro de Foxy Y a diferencia de las demás cintas Esta es la única que cuenta con esta advertencia La razón por la que solo existe la advertencia en esta cinta Es porque es la única que fue encontrada por personal de Fazbear Entertainment Y esta fue la única cinta que encontraron Porque como todos sabemos Foxy se la pasaba constantemente fuera de servicio Y se encontraba siendo reparado muy frecuentemente Por lo que una vez le dieron mantenimiento y vieron esta cinta Decidieron verla y una vez vieron su contenido Decidieron ponerle esta advertencia Para que los curiosos decidieran desecharla rápidamente Oye mexican, pero ¿Por qué no mejor tiraron la cinta en lugar de ponerle una advertencia? ¿No sería esto más práctico? Perrito con el pito de fuera Son caricaturas No estés chingando Luego de que se nos muestra esta advertencia Las siluetas de los tres niños restantes comienzan a desaparecer Y luego se nos muestra al hombre morado William Afton El asesino de los cinco niños que ahora poseen los cuerpos de los animatrónicos Esto simboliza claramente como William Afton asesinó a cinco niños en el show de Foxy Fue gracias a este incidente que se decidió clausurar a Foxy y a la Pirate Cove Y por ende, a todo su show Todo esto haciendo referencia al minijuego de Five Nights at Freddy's 2 Foxy Go 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 Donde Foxy sale de la Pirate Cove para hacer felices a cinco niños durante dos veces Pero cuando sale por tercera vez Se encuentra William Afton Y los cinco niños que haría felices esta vez se encuentran muertos Al final de este video podemos ver a Foxy frente a Golden Freddy Por alguna razón, Golden Freddy se encuentra temblando de miedo De pavor De pánico Pero, ¿por qué Golden Freddy le tendría miedo a Foxy? Más tarde lo averiguaremos, culones Mientras, presten atención a dos sutiles detalles de Golden Freddy Uno Que tiene una soga morada alrededor del cuello Y que tiene unos ojos que no corresponden a él Estos ojos no corresponden a Golden Freddy Sino que corresponden al alma del niño que se encuentra habitando a Golden Freddy Recuerden estos detalles Y recuerden a Foxy Puesto que este será muy, pero muy importante Para después Culones Video inexistente Advertencia El siguiente video no es apto para personas fotosensibles Y contiene imágenes que muchos encontrarían perturbadoras Pero vas a verlo de todas formas Tienes que hacerlo Fredbear Family Diner ¿Qué es un traje Springlock? 5 cintas escondidas en sus cabezas vacías Freddy destrozado con una sonrisa Bonnie bailando en la oscuridad Chica y su maravillosa canción Foxy conoce al hombre feliz Eres afortunado Encontraste la quinta Déjame decirte algo que puede que sepas Antes de que tu hermano muriera Algo más sucedió en ese lugar Algo estaba mal con los trajes Mira Te voy a decir un secreto Lo mismo le sucedió a tu padre Lo mató Pero solo un momento Él todavía está por ahí ¿Quieres encontrarlo? Te enseñaré Fuzzbear Fright No te preocupes por el tiempo La fecha O el lugar Lo sabrás Cuando pase Habrá un bidón de gasolina atrás Junto a la segunda salida Tu padre Estará en el edificio contigo Él se verá diferente Pero sabrás que es él Después puedes terminar esto De una vez por todas Sé cómo te sientes Michael Es mucha responsabilidad Pero cuando esté hecho Todos seremos libres Tú también Serás libre Puede que no lo parezca Pero creo que tu hermano Te perdonará Yo ya Te perdoné Eres bueno Michael A pesar De lo que puedes pensar Tú mereces Este final feliz He estado trabajando Todo este tiempo Para darte Esa oportunidad Te quiero Michael Bien culonés Repasemos Esta críptica Cinta Pero antes de comenzar Pónganse su sombrero De aluminio Culonés Porque nos pondremos Locos Con las teorías Este video Es la cinta Número 5 La última cinta Que iba dirigida Para Michael Afton El hijo De William William Afton El asesino De los cinco niños De Five Nights at Freddy's Como todos sabemos Michael Afton Comenzó a trabajar En el restaurante De Five Nights at Freddy's 1 Bajo el seudónimo De Michael Schmidt Para que este No fuera reconocido Como el hijo Del asesino De los cinco niños Como se nos dice En este video Estas cintas Fueron escondidas En la cabeza De los animatrónicos La primera cinta Fue escondida En la cabeza De Freddy La segunda En la cabeza De Bonnie La tercera En la cabeza De Chica Y la cuarta En la cabeza De Foxy Y se estarán Preguntando ¿Dónde se escondió Esta quinta cinta? Pues yo también Pónganse otro gorrito Sobre el gorrito Porque nos pondremos A teorizar Podemos teorizar Que esta quinta cinta Se escondió En la cabeza De Golden Freddy Quien Como ya sabemos Es en realidad Fredbear Para los que no conozcan La historia De Five Nights at Freddy's Antes de que se crearan Los cuatro animatrónicos De la primera entrega Freddy Bonnie Chica Y Foxy Existían únicamente Dos animatrónicos Que se encargaban De animar Todo el restaurante Fredbear Y Spring Bonnie Estos dos animatrónicos Serán muy importantes Así que Guárdense los Culones Michael Afton El hijo del asesino De los cinco niños Y la persona Para quien fueron hechas Estas cintas Se dedicaba Constantemente A torturar A su hermano Asustándolo Una y otra vez Puesto que su hermano Al cual llamaremos Joseph Le tenía Muchísimo miedo A los animatrónicos Y su hermano Michael Se aprovechaba De este miedo Asustándolo Con una máscara De Foxy Por eso Es que este animatrónico Es muy importante Un día Michael Y sus amigos Decidieron seguir Asustando Y torturando A su hermano Menor Y para eso Decidieron meter La cabeza De Joseph En la boca Del animatrónico Fredbert El cual Más tarde Se convertiría En Golden Freddy Este animatrónico Cerró la boca Destrozando Por completo Todo el lóbulo frontal Del pequeño Joseph Y más tarde Ocasionándole La muerte Mientras los cuatro Animatrónicos Principales Son poseídos Por las almas De los niños Que asesinó William Afton Golden Freddy Es poseído Por el alma Del hermano De Michael Afton Es por eso Que en el video Anterior Podemos ver A Golden Freddy Temblando De miedo De pavor Debido a que Foxy Le recuerda Al causante De su muerte Le recuerda A su hermano Y la soga morada En el cuello Se debe a que Representa Lo que le provocó La muerte El color De su asesino Así es Michael Afton Es por eso Que esta cinta Nos presenta mucho Tanto a Fredbert Como a Spring Bonnie Puesto que estos dos Animatrónicos Son muy importantes En toda esta serie A su vez También se nos muestran Los trajes Springlock Son trajes Que una persona Puede usar Como botarga Pero que también Pueden ser independientes Y pueden convertirse En un robot Mediante el mecanismo Springlock Obviamente La mayoría de aquí Ya sabe Por qué se nos muestra Este mecanismo Pero No le arruinemos La sorpresa A los que aún No lo saben Mientras Guárdenselo en la cabeza CULONES Esta cinta Continúa presentándonos Referencias a la muerte Del hermano De Michael Como esta escena Donde podemos ver A Fredbear Con la boca Completamente Llena de sangre A continuación Se nos muestra Un monólogo De alguien Hacia Michael Este monólogo Es hecho Por Puppet La marioneta Que le dio vida A los cuatro Animatrónicos Principales De toda esta serie Para los que no sepan La historia de Puppet Puppet Era una marioneta Que se dedicaba A cuidar A los niños Para que estos No se salieran Del restaurante Y existiera Un ambiente Más seguro Un día Unos niños Dejaron fuera A una niña Y fue aquí Cuando William Afton Aprovechó Que se encontraba sola Para asesinarla Puppet Logró salir Para cuidar A la niña Como su programación Se lo indicaba Pero cuando salió Ya la había Encontrado muerta Es por eso Que el alma De esta niña Poseyó a la marioneta Y más tarde Le dio vida A los cuatro Animatrónicos Principales Para un solo Propósito Buscar venganza De su asesino En esta cinta Puppet Le cuenta Toda la verdad A Michael Le muestra Sobre todo La muerte De su padre Este falleció A causa Del traje De Spring Bonnie Como todos Recordamos William Fue perseguido Por el alma De los niños Una vez este Intentó destruir A los animatrónicos Él Para tratar De protegerse Se metió En el traje De Spring Bonnie Pero el mecanismo Springlock Falló Y el traje Pasó de modo Botarga Al modo Animatrónico Destruyendo Todos los huesos Cartílagos Y músculos De William En el proceso Para después Acabar Con su vida O eso Creemos Puesto que William Afton No murió Él siguió vivo Durante todo ese tiempo Como un zombie 30 años más tarde Sería encontrado Por varias personas Que querían hacer Una atracción Del horror Y William En el traje De Spring Bonnie Fue confundido Con un animatrónico Como en esta cinta Nos dicen Michael Se encontrará Nuevamente Con su padre Pero esta vez Solo tendrá Un propósito Quemarlo vivo Para así Asesinarlo Y liberar A todas las almas Cautivas Por culpa De William Luego Se nos muestran Unas palabras Dirigidas a Michael De Puppet Quien lo perdona Y le dice Que lo quiere Alentándolo A quemar A su padre En el futuro Puesto que Si lo hace También liberará El alma De su hermano Que se encuentra Cautivo En Golden Freddy Y que puede Que su hermano Logre perdonar Sus errores La cinta Finaliza Con un metraje De Fredbear A Spring Bonnie Fredbear Le dice a Spring Bonnie Que es bueno Tener amigos Y que ellos dos De hecho Son muy buenos amigos Esto representa A Joseph El hermano De Michael Y a William El padre De Michael Michael Tenía envidia De la relación Entre su hermano Y su padre No solo familiar Sino de amigos Y afectiva Que tenían ellos dos Es por eso Que Michael Molestaba frecuentemente A su hermano Michael Nunca quiso Asesinar a su hermano Lo molestaba Porque le tenía envidia Pero una de sus bromas Se salió De control Esta cinta Nos muestra El punto de inflexión En los pensamientos De Michael Ya que Michael No fue al restaurante De Five Nights At Freddy's 1 Para trabajar O para ayudar A las almas De los niños Michael No tenía pensado Ayudarlas Su intención Únicamente Era ayudar A su padre Pero gracias A estas cintas Y principalmente Gracias a Puppet Logró cambiar Sus pensamientos Y ahora Él solo quiere liberar El alma de los niños Y la de su hermano Para que este De una vez por todas Pueda perdonarlo Como Puppet Ya lo ha Perdonado Te quiero Michael Video de entrenamiento De seguridad Nocturna Freddy Fazbear's Pizza Video de entrenamiento De seguridad Nocturna Welcome to your new job At Freddy Fazbear's Pizza This video will elaborate On your duties As a night time security guard And will get you up to speed On the tools you will be using Section 1 CCTV system On your work desk Should be a large tablet Instead of using a desktop computer To access CCTV cameras You'll be using this Touchscreen tablet Pressing the button On the side Will boot it up And introduce you To a possibly unfamiliar interface There should be a map Of the restaurant On the bottom right corner Pressing the buttons On the map Will change the Section 2 Door controls You might have noticed A two large doors To your sides And also your lack Of provided flashlight But why is that You will need to use A flashlight With these specially engineered Door controls Pressing the white button Will activate the light Set outside the door Illuminating a Possible dangers During the night We allow our animatronics To roam the building To keep them from locking up And keeping repair costs low However This does pose the threat Of an animatronic Entering your office And possibly damaging Valuable equipment Use the security doors To keep them out of your office Sección 4 To keep them out of your office To keep them out of your office I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here Contigo Solo quiero Ver a mi muchacho Bien culones Analicemos Como ya les dije Antes Michael Afton Fue al restaurante Originalmente Para ayudar a su padre No para ayudar A las almas De los niños Esta cinta Es la primera Que se le da A los empleados De Freddy Fazbear William Sabía que le darían Esta cinta A su hijo Para poder Capacitarlo Durante su vigilancia Nocturna En el restaurante Por eso Es que William Añadió Secretos Ocultos En esta Para que su hijo No solo Pudiera Encontrarlo Sino Que también Pudiera Ayudarlo Desde el inicio De este video Se nos muestran Referencias Y pistas Para Michael En esta escena Del osito Viendo las cámaras Podemos ver Como en el glitch Aparece una zona Completamente secreta Pues esta zona Es la zona Descartada De Freddy Fazbear Pizza La zona Donde el cadáver De William Yace Dentro De Spring Bonnie Este de aquí Es un poco Más obvio Puesto que Cuando el osito Enciende las luces Y todo se vuelve Negro Podemos ver La silueta De Spring Trap Que Si no conoces A Spring Trap Es el resultado Del cadáver De William Dentro De Spring Bonnie Luego Se nos muestra Un monólogo De William Hacia Michael Este Le dice Que rompa La parte Oculta De la pizzería Para que William Pueda volver A encontrarse Con su hijo Aquí La historia De esta cinta Se vuelve Confusa Sabemos Que Michael Si fue A visitar A su padre Y más tarde Nos darán A entender Que William Fue abandonado Por su hijo Una vez Este Lo descubrió Aquí No sabemos Con exactitud Por qué Pero Más tarde Lo teorizaremos Culones Mientras Recuerden Que William En todo momento Necesitaba A su hijo Para concluir Su plan Prueba De reconocimiento Facial De reconocimiento De reconocimiento a tocar a tono y abrir su mouth. Hopefully si esto va bien, podemos empezar a ir a la especificidad. Alright, first picture... Innocent. Alright, good. Second... Criminal. Good, very good. Alright, vamos a hacer a few more. Innocent... Criminal. Innocent. Criminal. Innocent. What's this doing here? The hell? Hey, hey, no, 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 no! Pausa. ¿No notan... algo extraño aquí, culones? En cuanto Toy Bonnie comenzó a comportarse extraño, se mostró la cara de una persona en la oscuridad del fondo. Guárdense muy bien esta cara, culones. Porque va a ser muy, pero muy importante para después. Mientras... Continuemos con el video. No. No. Look, I know we can't have that guy back here, but you can't just put shit in without telling me, I could've died... I... God damn it. You know what, how about you take your facial recognition and shove it, because I'm not working in this Death Trap anymore, starting right NOW!!! Muy bien Repasemos Este video es uno de los más cortos pero de los que más significado tienen En este video podemos ver a un empleado de Freddy Fazbear Pizza Hacerle una prueba al reconocimiento facial de los animatrónicos Para los que no lo recuerdan, los animatrónicos Toys son un rediseño de los primeros animatrónicos Este rediseño cuenta con más tecnología, entre estas el reconocimiento de caras Estos animatrónicos están diseñados y preparados para reconocer la cara de cualquier persona Que se encuentre en la base de datos del FBI Y que se encuentre registrado como criminal Aquí este empleado comienza a mostrarle caras tanto de personas inocentes como de criminales Toy Bonnie reacciona de manera correcta a estas Hasta que llega una foto Esta foto no solo hace que Toy Bonnie reaccione mal Sino que reaccione de manera agresiva Atacando la foto del sujeto en cuestión Ya que la confundió con el sujeto real La foto que hizo que Bonnie reaccionara de esta forma fue la foto del final La cara del sujeto que apareció en la niebla oscura del fondo El sujeto de esta foto es obviamente William Afton El asesino de los cinco niños Alguien logró colar una foto de William entre las fotos que tenía el empleado para las muestras Y mucho ojo aquí Toy Bonnie atacó a la foto No al sujeto Toy Bonnie no lo reconoce como un simple criminal Sino como aquel que dejó el alma en pena de los niños vagando en este horrible mundo Mediante el cuerpo de unos viles animatrónicos Y lo ataca agresivamente Al final de esta cinta se nos muestra la cara de William Del hombre morado Se deforma dejándonos ver su color característico Así como su macabra y perturbadora sonrisa Una sonrisa de placer por sus oscuros y macabros actos Una sonrisa que hace que los niños lo describan como el hombre feliz Más tarde ahondaremos en este apodo culones Mientras Guárdenselo en la cabeza Metraje de seguridad Hola Lucas ¿Crees que sea él esta vez? No lo sé Probablemente no Por lo que sabemos Pudo haberse ido Donde quiera que esté Espero que se sienta mal Por lo que te hizo No creo que se sienta mal Por nadie Bueno Aún así lo espero Debería sentirse mal Eres un increíble hermano Y yo no quiero que estés triste nunca más Gracias Por favor no llores Sé que estás triste ahora Pero un día dejarás de estarlo Iremos al cielo Pero se supone que lo haremos Estoy tan contento de que realmente no sepas lo que está pasando ¿Quieres que vaya a revisar? ¿Quieres que vaya a revisar? Seguro Está bien Está bien Muy bien ¿Quieres que se encuentran dentro de estos animatrónicos? Al parecer Los niños que habitan estos animatrónicos Son en realidad Hermanos Ya que no solo vemos Que estos dos Se llevan realmente bien Sino que vemos a Chica Decirle a Bonnie Que él es Un hermano maravilloso En esta breve conversación Podemos ver a Chica Preguntándole a Bonnie Si esta vez Será él Refiriéndose al guardia de seguridad Debido a que los animatrónicos Esperan matar a William Afton Y lo que esperan Es que De alguna forma William se vuelva nuevamente Guardia de seguridad De la pizzería Para así Asesinarlo Y por fin Ser liberados Algo curioso Que sucede aquí Es que Bonnie Le expresa desconfianza a Chica Diciéndole Estoy tan contento De que realmente No sepas Lo que está pasando Ya que Bonnie No cree realmente Que serán libres Una vez El hombre morado Muera Y puede que Esto sea así Que no importa Que William Afton Fallezca Las almas De los niños Seguirán habitando Los animatrónicos Por toda la eternidad Y nunca Pero nunca Podrán Ir Al cielo Tranquilos Culones Que más tarde Nos confirmarán Esta teoría Luego Chica le dice a Bonnie Que irá a revisar Para ver si el guardia de seguridad Es esta vez William Afton A lo que Bonnie se retira Entonces culones Podemos suponer Dos cosas Que esta cinta Transcurre antes De las primeras Cinco cintas Que fueron escondidas Para Michael Afton Y que cuando Chica Fue a revisar Se dio cuenta De que el guardia de seguridad Era en realidad El hijo del hombre morado Por lo que pusieron Manos a la obra Con las cinco cintas Que ayudarían A convencer A Michael Afton De no hacerle caso A su padre Y de asesinarlo Es así Es así como finaliza Esta cinta Dejándonos Una retroalimentación Hacia el pasado Y sobre todo Dejándonos Con una duda Si William Afton Muere En realidad Las almas De los niños Irán al cielo Más tarde Lo averiguaremos CULONES IMPRESA De la empresa Sali consulta Hey De la empresa Calle Núrp We've decided on something that will require higher effort, but will ultimately be best for the company. We will be rebranding from the ground up, replacing all of our animatronic characters with four new ones, which use much safer technology than the ones we previously used. They will no longer feature any kind of springlock technology, and will not be wearable. Wearable costumes will be completely separate. Along with the new animatronics, most of the main area of the building will be rearranged accordingly. There will be two different stages, one for the main three, and another for a separate character. Wall posters will be replaced, and the prize area will be restocked. After the restaurant opens back up, some of our returning patrons might be confused about these changes. Where did Fredbear and Spring Bonnie go? Who are these two characters? In a situation where you are asked anything along these lines, here is what you say in reply. Fredbear does not exist. Spring Bonnie does not exist. Nothing happened to anyone. He does not exist. 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 Eso es lo que siempre decías Yo tampoco te amo Y te llevaré conmigo Para que sepas cómo se siente Dejar de existir Muy bien Saquen su sombrero de aluminio Un cuaderno y una torta de salchicha sin verdura Porque tengo hambre y porque no me gusta la cebolla Es hora de teorizar culones Este video nos muestra una presentación de la compañía Más precisamente un anuncio de servicio público Este anuncio le servirá a los trabajadores de Freddy Fazbear's Pizza Puesto que este anuncio rescata los recientes cambios que sufrió el restaurante Y cómo los empleados deben reaccionar a estos Como un nuevo posicionamiento del restaurante Así como un cambio a los animatrónicos principales Pues como sabemos Luego del incidente con el hermano de Michael Spring Bonnie Así como Fredbear Dejarían de existir Y estos dos animatrónicos serían reemplazados Por Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Gracias a este brusco cambio Los niños comenzarían a preguntar Acerca de los antiguos animatrónicos Es por esto que se le dan unas indicaciones a los empleados que vean la cinta Que, en este caso, es William Afton Así es culones William Afton creó esta cinta Y es su deber hacer que los empleados Hagan que los niños olviden a los antiguos animatrónicos Es por eso que cuando los niños pregunten Los empleados deben de negar la existencia de Fredbear Deben de negar la existencia de Spring Bonnie Y deben de negar la existencia de Joseph El hijo de William Y el que fue asesinado a manos de su hermano Gracias a esto, el alma de su hijo Reacciona y comienza a sentirse mal Y a sentir rencor por su propio padre Y es aquí cuando el alma de Joseph Afton Interrumpe la cinta Recordemos que William Afton y su hijo Joseph Afton Tenían una increíble relación padre e hijo Es por esto que Michael Afton tenía envidia de esta relación Y por eso torturaba activamente a su hermano Por puro odio Por pura envidia Joseph Afton comienza a sentirse herido Traicionado por su propio padre Y le dirige unas palabras Dijiste que lo sentías Y que me amabas Pero sé que estás mintiendo Tú no me amas Antes de continuar La primera frase Dijiste que lo sentías Puede parecer que se refiere a una disculpa Pero en realidad No es así En inglés You said you were sorry Se usa para lamentar pérdidas Como cuando le dices Lo siento a alguien Por la pérdida de un ser querido Esta frase hace referencia A como Joseph Le recrimina a su padre Que él lamentó su pérdida Pero que Sin embargo Quiere ocultarlo Y quiere hacer que su hijo Deje de existir Por el bien del restaurante Esto lo aclaro Para que no crean Que esta cinta Va dirigida a su hermano En realidad Va dirigida a su padre En términos cronológicos Esta cinta Se sitúa Días antes De que William Afton Comenzara su cacería De niños Por todo Freddy Fazbear Pizza Además Recordemos que en realidad Joseph Afton No le tiene rencor A su hermano No le tiene Odio En realidad Como vimos antes Le tiene Miedo Por eso Puppet Pudo perdonar A Michael Afton Porque este No tiene malicia En su corazón Nunca quiso matar A su hermano Por eso Y por más pruebas Que veremos A continuación Esta cinta Va dirigida A William Afton Oye mexican Pero ¿Por qué dices Que el alma Que posee a Golden Freddy Es del hermano De Michael? En realidad El alma Que posee a Golden Freddy Es Cassidy Box Incluso En la Ultimate Custom Night Golden Freddy Tiene voz De niña Esto no Tiene sentido En realidad El alma Del hermano De Michael No posee El cuerpo De Golden Freddy Me alegra Que lo preguntes Perrito Con el pito De fuera Yo digo Y afirmo Que el alma Que se encuentra Dentro De Golden Freddy Es el hermano De Michael Porque Primero Esta serie No tiene relación Con el canon Que luego agregó Scott Cawton A su serie Recordemos Que Five Nights At Freddy's Tiene el canon Más caótico De todos Y segundo Porque antes En esta cinta En un corte negro Podemos ver La cara De un niño La cual Ya hemos visto Antes Esta cara Se nos mostró Cuando Golden Freddy Temblaba de miedo Ante la presencia De Foxy Golden Freddy Tenía estos ojos Por esto Y por todas Las referencias A que es el hermano De Michael Afirmo Que el alma Que posee A Golden Freddy Es Crying Child Quien En esta historia Se llama Joseph Afton Luego de que Joseph Afton Expresara desilusión Y frustración Y sobre todo Un gran enojo Por su padre Jura vengarse Y promete Hacerlo sentir Todo el sufrimiento Promete Hacerlo sentir Que jamás Existió Esto No les Recuerda Algo Colones Oh Si Esto Es una referencia Directa Al horrible Futuro Que le espera A William Afton Para que Este Pueda pagar Por todas Sus acciones Más tarde Hablaremos En profundidad De este Puesto que Se nos darán Más pruebas De que William No tiene Un futuro Precisamente Bonito Y es aquí Donde esta cinta Termina Se nos Muestra Más Sobre Los Afton Y sobre El restaurante En sí Movámonos Rápidamente Hacia la Siguiente Cinta Culones Pero Antes Nunca Olviden La promesa Que Joseph Le hizo A Su Padre Caricatura Animada Wondermation Estudios Fasberg Entertainment Abierto Cerrado El misterio Del miembro Perdido El misterio That's a wrap Everybody About time I've been tired Of these kids Treating our fine Eatery Like a food fight Ring What's so bad About food fights I like them I don't know Clean it up And find out Oh come on How about Everyone quit Bickering And I'll make Us some Pizza Instead I I could do That Sounds good To me If I haven't Fallen asleep By the time It's done Been sure Shut up And do What I pay You for Hey Um Freddy This is just Now occurring To me But why do we Got Six chairs When there's Only four Of us You know I Don't actually Have an answer For that Not even A sarcastic One Tell me To shut Up Shut up Ah The balance Has been Restored You think We're missing Some members Meh Just a Strange Coincidence Is all Yeah Probably Well I best be Going Now I When I Did You know You get You know If you're What I need You know You got That I'm You know You know I'm Gracias por ver el video. 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 Deja de decir que él nos salvará. Eso no es verdad. Lo único que haces es herirnos más. Gracias por ver el video. No quiero estar solo. ¡Uff! Este video es el más importante en cuanto a Joseph Afton y a Golden Freddy se refiere. Todo este video gira alrededor del hermano menor de Michael, Joseph. Este video inicia como una cinta de un estudio de animación. El mismo estudio de animación que ya se ha encargado de hacer animaciones para la compañía, como la que vimos anteriormente en la cinta de Foxy. Este video gira alrededor del miembro restante de Five Nights at Freddy's. Por lo que sí, culones. Aunque pueda parecer que este video habla sobre la desaparición de Fredbear y Springbunny, en realidad solo se trata del primero. En el título de esta animación podemos ver la palabra member, o sea, miembro, en singular, y no members, miembros, en plural. No debemos tomarnos esta cinta tan literal, ya que al miembro restante que se refiere en esta cinta no es a un miembro animatrónico, sino a un miembro de los cuatro niños que poseen a los animatrónicos. Porque, como dije antes, los animatrónicos principales no son los únicos que se encuentran poseídos, sino que Fredbear o Golden Freddy también es un animatrónico poseído. En este caso, por el alma del hijo de William Afton, Joseph Afton. Porque, aunque hacen referencia a Springbunny, cuando Chick encuentra la foto no le dan más relevancia, y toda la cinta luego de esto se centra en Fredbear. Luego de esto se nos muestra un peluche de Fredbear, con la frase... Mañana será otro día. Si no lo recuerdan, esta frase es la misma que le decía este mismo peluche a Joseph en Five Nights at Freddy's 4. Recordemos que este peluche era utilizado por su padre, William Afton, para espiarlo en todo momento. Esto se confirmó, ya que en la oficina de William podemos ver este mismo peluche, pero con una bocina. Esta es la representación de la confianza que tenía Joseph en su padre, ya que mientras este le decía que mañana sería un nuevo día y que todo estaría bien, nunca fue así. Es por eso que luego de esta escena pasamos de un paisaje calmado a un mismo infierno, con llamas por doquier. Esto representando como la poca confianza que le quedaba a Joseph por alguien fue completamente destruida. Y diciéndole abiertamente a las demás almas de los niños que nunca escaparán de ahí, y que se quedarán en los animatrónicos para siempre. En un pequeño fragmento vemos la cara de Joseph dentro de Fredbear, representando su fallecimiento. Y luego vemos dos máscaras, la máscara de Foxy y la máscara de Puppet. Estas máscaras son importantes porque representan la confianza de las dos personas que representan estas máscaras. Vemos como la máscara de Foxy desaparece, indicando que Joseph perdió toda confianza en su hermano. A su vez, la máscara de Puppet aparece completamente rota, malograda. Representando como la confianza de Joseph hacia Puppet está desapareciendo poco a poco. ¿Recuerdan el alma que se encuentra dentro de Puppet, culones? ¿La niña que fue asesinada por William? Pues aquí vemos su identidad, Charlie. Y a partir de ahora nos dirigiremos a Puppet como Charlie. Estas palabras son de Joseph hacia Charlie. Este le dice que está mal, que sabe que está mal. Le cuenta que su hermano es de lo peor y que no pueden confiar en él. Esto debido a que, como sabemos, Charlie confía plenamente en Michael, ya que Charlie espera que Michael asesina a su padre para que así las almas de los niños puedan ser liberadas. Pero Joseph cree todo lo contrario. Él ya no confía en su hermano y tampoco en su padre. Ambos lo traicionaron. Dejó de confiar en las personas que más amaba. ¿Por qué confiar ciegamente en Charlie si su familia lo traicionó? ¿Qué puede esperar de una marioneta que solamente lo privó de su libertad, amarrándolo como esclavo en un animatrónico? Joseph también nos dice que sabe que Michael no los liberará. Que, aunque fuera de fiar, Michael no es capaz de salvarlos y que se quedarán en esos animatrónicos para siempre. Luego, se nos revelan los nombres de los demás niños atrapados en los animatrónicos. Nicole, Lucas, Angie y Benjamin. Joseph les pide perdón y les hace saber que jamás saldrán de ahí. Es por eso que en el video de cámaras de seguridad vemos a Bonnie dudando de su hermana. Vemos a Bonnie dudando de si en realidad podrán salir de ahí. Recordemos que la hermana de Bonnie está en el cuerpo de Chica. Es por eso que durante esta animación vemos a Chica yendo a encontrar algo. Esto representa al alma dentro de Chica encontrando esta cinta. Y descubriendo que no solo Michael no es de fiar, sino que se quedará en el cuerpo de ese animatrónico para siempre. Creando un conflicto interno aún más grande del que ya existía. Aquí, la única pregunta que debemos hacernos culones es... ¿Quién tiene la razón? ¿Charlie o Joseph? ¿Alguna vez los niños podrán escapar de los animatrónicos? ¿Alguna vez los niños podrán ir al cielo? Recuerdos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! All of them adding up to the five missing children of Freddy's. ¡Gracias por ver el video! I'll elaborate on that later. ¡Gracias por ver el video! 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 En este video pudimos ver un monólogo completo de William Afton. Debido a que el video se llama Recuerdos, podemos suponer que esto se está grabando justo después de que William asesinara a los cuatro niños que poseen a los animatrónicos, justo antes de que William entrara en un frenesí que nadie, ni siquiera él, pudiera detener. Este video nos deja en claro muchos puntos. Como lo pudimos escuchar en el monólogo de William, podemos saber que este amaba con todo su corazón a Joseph, su hijo menor. No lo dijo con esas palabras, pero era obvio que William le tenía mucho más amor a Joseph que a su hijo Michael. Sin ir tan lejos, William incluso diseñó un muñeco con el que este se mantuviera informado de todo lo que su hijo Joseph estuviera viviendo. También se nos dice que William odia con todo su corazón a Michael, por lo que este le hizo a su hijo preferido, ya que tanto William como Joseph creen que Michael asesinó a su hermano a propósito, únicamente por envidia. Pero como sabemos, esto no fue así. Michael nunca tuvo la intención de matar a su hermano Joseph, fue solo una tonta broma que se le salió de control. Ya que, aunque Michael y William crean esto, Charlie, el alma dentro de Puppet, sabe que no, y sabe que fue un completo error. Así como también sabe que en el fondo, Michael se arrepiente a morir de sus errores. Ya que, si no fuera así, Michael ayudaría a su padre en lugar de a las almas de los niños a liberarse. Más tarde tendremos una prueba de que Michael abandonó a su padre para ayudar a las almas. Mientras, continuemos con este video, culones. Gracias al odio que le tiene William a su propio hijo, este decidió comenzar a matar a niños igual de molestos que él, ya que William no podía asesinar a su propio hijo o lo descubrirían. Oye, mexican, pero ¿por qué William dijo que asesinó a niños molestos cuando esto no fue así? Incluso William asesinó a Charlie solo porque estaba fuera del restaurante y sin vigilancia. Si William asesinara a niños malcriados, hubiera matado a los niños que dejaron fuera a Charlie y no al revés. Esto no tiene sentido. Me alegra que sigas preguntando, perrito con el pito de fuera. Aunque no lo crean, por primera vez, el perrito con el pito de fuera tiene razón. Ya que William no solamente asesinó a niños malcriados como Michael, sino que asesinó a muchos niños sin importar su condición. Como a Charlie, el alma dentro de Puppet. Esto se puede explicar con el simple título del video. Recuerdos. Ya que esta cinta está siendo grabada justo después de que los cuatro niños de Freddy's desaparecieran. Antes de que William comenzara a asesinar inocentes. Antes de que William comenzara a perder la cordura. Antes de que William se convirtiera en el hombre morado. Ya que, si bien la excusa de que William mata a niños inocentes para vengar a Joseph es muy poco válida. Aquí ya no tiene ningún tipo de excusa. Ningún sentimiento te puede hacer desear asesinar a una niña que se encuentra llorando fuera de tu restaurante. Pero aún hay algo peor que el hombre morado. Springtrap. Pero en un momento, hablaremos de él. El video termina con una declaración fuerte de William hacia su hijo Michael. Este dice que lo odia con todo su corazón y que lo quiere asesinar. Guárdense esto porque va a ser muy, pero muy importante para después, culones. Comienza a correr, Michael. Final. 24 de marzo de 1993 I'm trapped. The locks went off while I was wearing it. Somehow I felt that thing would protect me. After all, I'm not good with thinking on my feet. Now I'm awake. My heart stopped beating. And they put the boards back up so there goes my only way out. Either way, it hurts too much for me to get up. I guess it works the same for me as it did for them. I die and end up as one of these. I don't know how long I'm going to be in here. Y es así como nos abrimos paso al último video de toda esta serie culonés. Este video nos presenta las grabaciones que hizo William una vez este murió a manos del traje Springlock de Spring Bonnie. Convirtiéndolo así en Springtrap. En esta cinta nos cuenta acerca de su dolor, nos cuenta acerca de que al parecer sigue vivo y de que fue encerrado. Como ya sabemos, este cuarto culto fue cerrado por los empleados de Freddy's, dejando en su interior atrapado a William. En la grabación del 29 de marzo de 1993, cinco días después de que William muriera a manos del traje, nos cuenta cómo puede oír a los animatrónicos ahí afuera moverse. Recordemos que en el minijuego, William los destruyó creyendo que así estos animatrónicos dejarían de funcionar. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, estos animatrónicos siguen operando. Y como ya sabemos, siguen teniendo en su interior a las almas de los niños. I bet they're wondering why they're not up in heaven right now. They got me, so why aren't they dancing up there with all the angels? We're not going anywhere, because he doesn't care. God doesn't care about justice or what's right or wrong. God just likes to watch interesting things happen. I would know. I would know. I hope he's treating you better than me, Joseph. Bien, culones. Centrémonos un momento en esta grabación. Ya que va a ser muy importante para el final de este video. Aquí se nos cuenta cómo William cuestiona a Dios. Este se pregunta por qué no está en el cielo. Incluso nos dice que las almas de los niños a las que él asesinó se encontraban bailando con los ángeles. Y le desea lo mejor a su hijo, Joseph. Pero para su sorpresa, William no sabe que no solo Joseph no está en el cielo. Y sigue poseyendo a Golden Freddy. Sino que Joseph lo odia a más no poder. Aquí se nos vuelve a mencionar acerca de la liberación. Como ya hemos visto en previos videos, hay un conflicto enorme acerca de la liberación de las almas de los niños. Algunos creen que los niños ya están en el cielo. Otros creen que los niños irán. Y por otro lado, hay quienes creen que se quedarán ahí para siempre. Poseyendo a los animatrónicos. Desgraciadamente, solo el tiempo nos dirá si alguna vez los niños podrán descansar en paz. Michael, no me dejes aquí. Y es aquí, culones, cuando todas nuestras teorías se cumplen al pie de la letra. Como ya sabemos, nosotros teníamos la teoría de que Michael haría lo correcto y traicionaría a su padre. En la historia original, sabemos que Michael va a trabajar a Freddy Fazbear's Pizza, el restaurante de Five Nights at Freddy's 1, por mandamiento de su padre. Para que Michael pueda ayudar a William. Pero como dijimos antes, esto no pasó. Sabemos que William modificó la grabación de Michael para que éste lo fuera a ayudar. O más bien, no a ayudar. Sabemos que William tiene muchas, pero muchas ganas de asesinar a Michael por lo que éste le hizo a Joseph. Por lo que podemos suponer que en realidad, William le habló a Michael para que éste lo viera. Y así, William pudiera asesinar a su propio hijo. Después de todo, William ya no tiene nada que perder. Y como dijo una amiga, éste se parece a la abuelita que aparece en Bob Esponja. Podemos suponer que Michael fue a verlo. Pero en el instante en el que padre e hijo se encontraron, William intentó asesinar a Michael. Y éste no lo logró. Porque como se nos dijo antes, William tiene un gran dolor. Es incapaz de siquiera levantarse. Entonces William fracasó. Y Michael escapó. Dejando encerrado a su padre en la habitación oculta del restaurante. Para más tarde encontrarse con las cintas dentro de las cabezas de los animatrónicos. Para que así Michael pueda liberar las almas de los niños. Pero ya nos adelantamos mucho, colones. Sigamos viendo la grabación. En la grabación del 13 de noviembre de 1993, William sigue expresando su odio hacia Michael. Diciendo que algún día, no sabe cuándo ni cómo, pero lo asesinará. Expresando su odio hacia la decisión de su hijo de abandonarlo. Sin saber que a William le espera todo un horrible futuro. En la grabación del 5 de junio de 2002, William, el que a partir de ahora llamaremos Springtrap. Nos dice cómo dejó de escuchar ruidos. Y cómo al parecer ya nadie se acuerda de él. Esto debido a que ya hace tiempo que esta pizzería fue cerrada. Dejando atrás a todas las piezas del restaurante. Así como Springtrap, empolvándose. Olvidándolo. Como alguna vez, también se olvidó a Joseph. Para que el restaurante no tuviera problema alguno. El restaurante no tiene ninguna de ellas. Dejando a su esposa, Michael. El fox. Lo siento mirándolo. Me hace sentir tan vivo. Ven aquí, Michael. Ven a visitarme. Sé que lo haré. Lo haré. Lo haré. Le daré la bienvenida de la invitación que te puede imaginar. bien culones analicemos esta grabación obviamente sirve como precedente a todo five nights at freddy's 3 recordemos que charlie nos dijo que para liberar las almas de los niños michael debería matar al causante de su muerte su padre william quien se convirtió en spring trap si no recuerdan o no conocen la historia de five nights at freddy's 3 unas personas abren una nueva atracción esta vez de horror que relata todas las perturbadoras historias de las que freddy fazberg pizza alguna vez fue partícipe para hacer esta atracción los encargados decidieron ir al viejo local de la pizzería y rescatar lo poco que fue dejado atrás entre estas cosas a spring trap spring trap le presenta el lugar a su hijo incluso le dice que está su máscara la máscara de foxy spring trap la odia ya que le recuerda al causante de la muerte de su más preciado hijo y es aquí cuando spring trap incita a michael a ir para que éste le pueda dar una muy cálida bienvenida michael cumplirá con la palabra de su padre al pie de la letra visitará el local convirtiéndose nuevamente en guardia de seguridad pero esta vez no por convicción de su padre y no para ayudarlo esta vez será por convicción propia y su único motivo será asesinarlo para que así las almas de los niños puedan ser liberadas las palabras de charlie se cumplirán tal cual las dijo y william de una vez por todas morirá i see you él está cerca mantén tu fósforo encendido prepárate michael i i i i i i i i i Amor. 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 Michael y Joseph Afton, juntos, nuevamente, y perdonados, en paz. Y es así como toda esta preciosa serie de terror termina, culonés. Vimos nacer todos los cimientos que nos mantuvieron juntos a lo largo de este video. Logramos ver el desequilibrio de toda una familia por culpa de la envidia. Vimos cosas que se salieron de control. Vimos cómo la locura se fue apoderando poco a poco de un hombre. Todo por culpa de la muerte de su propio hijo amado. Vimos cómo inocentes tuvieron que pagar por los errores y la culpa de otros. Vimos cómo niños con esperanzas lograron sentirse chicos, impotentes. Ante la negativa de que jamás irían al cielo. De que se quedarían en los cuerpos de los animatrónicos durante toda la eternidad. Vimos a un hermano tratar de enmendar sus actos. Traicionando a su padre para poder conseguir el perdón de su hermano. Vimos la historia de cinco desafortunados niños. Cinco niños que sufrieron durante toda su vida. Con la esperanza de alguna vez conseguir venganza. Y por fin descansar en paz. Todo este último fragmento nos relata lo que Charlie ya sabía. Michael se encontraría con su padre en la atracción del horror. Michael quemaría todo el establecimiento. Acabando con la vida de su padre y con la suya en el proceso. Desmintiendo no solo a su hermano. Sino también a los demás niños. Y cumpliendo al pie de la letra la palabra de Charlie. La muerte de Springtrap significó redención. Significó venganza. Y sobre todo. Significó descanso. Después de tantos años los niños lograron descansar en paz. Todo gracias a Michael. Quien sin saberlo. Inició. Pero también acabó con todo. Esto simboliza el final. Nos muestra los nombres de todos los niños con un fondo en blanco. Simbolizando no solo que pasaron a mejor vida. Sino que lograron su lugar en el cielo. Donde incluso Joseph logró perdonar a su hermano. Haciendo que ambos. Después de tanto tiempo. Pudieran danzar con los ángeles. La única razón por la que el nombre de William Afton no se encuentra aquí. Es porque él no está en el cielo. Sino que a él le espera algo mucho peor. Michael logró por fin hacer que William Afton. El hombre morado o Springtrap lograra su lugar en lo más profundo del infierno. Donde aquí él conocerá el sufrimiento y la muerte una y otra vez. Pagando por sus actos. William ahora se encuentra en su infierno personal. O eso es lo que creemos. Y entonces le dije. ¿Cómo vamos a meter a la jirafa si no tenemos un destapacaños? Pero qué buen chiste mexican. Tú siempre me haces reír. A mí también. Eres todo un cómico. Este les va a gustar más. Presten atención. Entra una abeja, un destornillador y tu prima la gorda a un bar. El encargado les di... Espera un momento. Perrito con el pito de fuera. ¿Tú no eres el del teléfono? Sí. Lo soy. Pero si tú estás en el teléfono. ¿Quién eres tú? Elena Delgado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la del... Y estas fueron las cintas VHS de Five Nights at Freddy's, culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Después de haber visto este video, ya no queda nada más que ver de las cintas VHS de Five Nights at Freddy's, culones. Pero no se preocupen, si en un futuro llegan a sacar más series VHS con un canon del juego actualizado, yo seré el primero en traerse los culones. O, si gustan, también les puedo traer toda la historia de Five Nights at Freddy's en un video acá, bien explicadón. Porque los que hay la explican acá, bien confuso, y se saltan muchas cosas. Quién sabe, ya lo decidiremos en un futuro. Muchas gracias también, preciosos, por todo el increíble apoyo que le han estado dando al canal con este tipo de contenido, culones. En verdad, son personas maravillosas. Y no sé cómo agradecerles todo el apoyo que me dan, pero mientras no les pueda dar la cola, les daré las gracias. El canal está creciendo y esto no es solo un logro mío, sino que es un logro de todos. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad, y gracias por hacerla aún más grande. Los quiero mucho. Y antes de continuar, un precioso shortout para... También un shortout y muchas nalgadas para La mejor moderadora de todas. Como no, Conejita Art, que bonito dibujas, por cierto, gracias Conejita. Para Aiko, para Atacador Virtual. Para Elizabeth, la moderadora más naca de todas. Para Winn XP. Para Monarch. Para Mario Zúñiga. Para Rido Mask. Para Fer Mexican. Para Gato Indio. Para Isander con tres R's por algún motivo. Para Siete. Para... Selena Delgado López, de 18 años. Para Mistamonque. Y para Mr. Chris. Uff, esta vez fueron muchísimos miembros nivel perrito detective. Gracias por el apoyo, culones. Muchas gracias por formar parte de este precioso gremio exclusivo llamado Los Culones Honorarios. Si tú también quieres pertenecer a este gremio y aparecer en esta hermosa sección. No se te olvide revisar los miembros del canal picando en el botón unirse que se encuentra al lado del botón suscribirse que ya debiste haber presionado. O también revisando el precioso link que se encuentra en la descripción. Estos culones se unieron a los culones honorarios siendo parte de los perritos detectives. Puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades, precioso. Muchas gracias por su apoyo, culones. Son en serio personas increíbles. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que traiga este. Es muy importante activar la campanita porque no solo te avisa en nuevos videos, sino que también te avisa de todo lo que haga en la pestaña de comunidad. Ahí subo avisos de nuevos videos, encuestas y doy fecha de la salida de los próximos videos. Para que estés muy atento a esta pestaña, culón. También, si me quieres apoyar un poco más, me la paso todos los fines de semana, de 8 a 12, aquí mismo, en YouTube. Jugando jueguitos con ustedes o espantándome en directo, mientras platicamos de cualquier payasada que se nos ocurra. Te espero en los streams, culón. Donde ahí, a veces, jugamos Cuphead. Sí, papu. Bababuy. Bababuy. Hijo de tu... Bababuy. No, que no te mataba, es... Bababuy. ¿Qué? Bababuy. No, vétala. Bababuy. Fuego asqueroso, no, no. Bababuy. ¿Qué son esas mamas? Muchas gracias por ver el video, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Disculpa. Yo. Voy. visclone. Adiós. La. ¡Suscríbete!